No podemos seguir mendigando movilidad para el abastecimiento de oxígeno en nuestros hospitales. Necesitamos abastecer a la provincia de alimentos, combustibles, gas de uso doméstico, materias primas y medicinas. Durante estos días hemos dialogado con diferentes sectores de la provincia, pero necesitamos terminar con los actos que impiden volver a la normalidad. En este contexto y en el marco de la normativa ecuatoriana vigente, es solicitado a las instancias correspondientes se decrete el estado de excepción en el Azuay. Esto nos permitirá actuar de inmediato con Policía Nacional y Fuerzas Armadas para restablecer la salud, el orden, la seguridad y el abastecimiento y de esta manera garantizar la actividad productiva en nuestra provincia.